Todo lo que sabemos sobre la Reina Bruja No lo es todo, pero es todo lo que sabemos Y es mucho más de lo que esperas, probablemente Porque es que llevamos bastante tiempo recibiendo información Sabemos de... Oh, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a pasar directamente a ello ¿Vale? Para empezar, la Reina Bruja es la sexta expansión de Destiny 2 Si suponemos que se centrará en la colmena y los poseídos Como enemigos principales Es de esperar que la oscuridad también tenga un papel importante Tras su reciente presentación en temporada de los visitantes Y bueno, más recientemente en Más Allá de la Luz También esta es la tercera expansión de Destiny Publicada por Bungie de forma independiente Después de haberse separado de Activision Y es importante tenerlo en cuenta Ahora, esta fue originalmente planeada para 2021 Y luego la Reina Bruja fue aplazada por Bungie Poco después de ser anunciada Y eso es importante Explicando que necesitaba más tiempo Y que al final sería lanzada a principios de 2022 Lo que nos hace esperar una larga temporada 15 o Una temporada 16 antes de la nueva expansión Teniendo en cuenta que fue aplazada hace tanto tiempo Es de esperar que hayan planeado un poco mejor Lo que harán para mantener a los jugadores enganchados hasta entonces Ahora, en cuanto al precio Espero algo similar a Más Allá de la Luz Bastión de Sombras, a diferencia de los Renegados Por ejemplo, fue más barato y considerablemente más corto en contenido Luego, Más Allá de la Luz ha sido mejor recibido Sobre todo por la inclusión de nuevas habilidades y subclases de la oscuridad Y teniendo en cuenta que se esperan nuevas subclases en esta próxima expansión Pues apuntaría una expansión de alrededor de 40 euros Puede que Máscara se deciden hacer algo mayor a lo que hicieron con Más Allá de la Luz Lo cual, en mi opinión, es definitivamente una gran posibilidad Teniendo en cuenta que esta es la expansión de la hermana del Rey de los Poseidros Quien tuvo la mejor expansión de la historia de Destiny En términos de historia, contenido y novedades Recientemente, Bungie Y esto es importantísimo Bungie contrató a Peter Fabiano Que llevaba trabajando 13 años con Capcom y Resident Evil Para que trabaje en Destiny Lo cual nos hace esperar un gran cambio en la narrativa de la historia Y una notable mejoría en la forma en la que presentan la expansión Y preparan el ambiente para lo que se espera Que es la expansión más aterradora que hemos vivido en Destiny hasta la fecha En fin, sí, pinta genial Personalmente el precio, pues eso Espero algo muy parecido a Más Allá de la Luz Dudo que llegue a ser más caro Pero si lo llega a ser Creo que definitivamente merecerá la pena Creo que esta va a ser la mejor expansión O, bueno, 100% debería serlo La mejor expansión que hemos tenido en 7 años en Destiny Ahora, la expansión tratará de la Reina Bruja Sabazún Sabazún hizo un pacto con los dioses Cusano Miles de años atrás En su hogar natal en Fundamento Lo hizo con la esperanza de salvarse a sí misma y a sus hermanas De un evento llamado Sisigue Que muy probablemente fue Básicamente invención del Cusano Os expliqué esa historia mejor en otro vídeo Pero sí, básicamente hicieron un pacto Para salvarse a sí mismas A ella y a las hermanas Y la protocolmena Salvar a su pueblo El pacto les dio el poder y el conocimiento necesario Para escapar de Fundamento Salvar a la protocolmena Y también de camino a arrasar montones de otras especies De camino a su futuro brillante El que les prometieron a su pueblo Sin embargo Y pese a que las ayudara en su momento Ese pacto se ha convertido en algo peor Que su extinción Ya que ahora las hermanas y su pueblo La Colmena Son esclavos de los dioses Cusano Y Sabazún, creo yo Quiere deshacerse de ellos a toda costa Actualmente está en posesión de Curia Una Hidrabex capaz de simular los poderes de Oryx De entre otras muchas características Y poderes Esto le permite a Sabazún Controlar a los poseídos Y envolver A la última ciudad En la noche interminable En la que nos vemos sometidos actualmente Además también de la maldición Que generó en Ciudad Onírica Eso es mucho más complicado de explicar Pero sí, Sabazún ha estado detrás De montones de los eventos Que han ocurrido en Destiny en general Y por fin pronto tendrá su propia expansión Ahora, Sabazún fue condenada a ser astuta Por los dioses Cusano Al aceptar el pacto ¿Vale? Y se alimenta de quien trata a comprenderla Y falla en el intento ¿Vale? Se alimenta de la decepción Se alimenta del engaño Y más Aún así Creo que es consciente de la trampa en la que cayó Y hacia la que arrastró su pueblo también Y personalmente No espero que vayamos a derrotarla en esta expansión Sino que de algún modo La entendamos mejor Y nos alinemos O sea, nos aliemos Mejor dicho con ella Ayudándola a liberarse de su pacto Con los dioses Cusano O sea, sí puede parecer muy fuerte Pero sí, personalmente Estoy muy seguro de eso Os lo explicaré mejor En futuros vídeos de lore Próximamente Pero sí, no creo que vaya a ser Como matar a Oryx ¿Vale? En plan Eso es épico que te cagas ¿Vale? Pero creo que Sabazún Su historia es mucho más importante Sabazún es de los pocos personajes Dentro del juego Incluyendo entre ellos A los Ahamkara Por ejemplo Que saben de nuestro mundo ¿Vale? Saben que nuestro mundo Es más real que el suyo Y que nosotros Somos capaces de cambiarlo ¿Vale? Más que cualquier otro guardián O sea, en el juego Hay guardianes que te cagas Que han hecho cosas increíbles Pero nosotros Hemos hecho lo que ninguno ¿Vale? Y nada más haber despertado Básicamente porque Tenemos contacto Pues con nuestro mundo real ¿Vale? Lo que nos vuelve Más paracausales Destiny se trata de un destino ¿Vale? Y de montones de personajes Que se vuelven variables ¿Vale? Para cambiar ese destino A su favor Y nosotros somos La máxima variable Porque venimos de un mundo Más real que el suyo ¿Me entiendes? Si por eso es súper complicado Os lo he explicado En varios vídeos Y pronto más vídeos De lore ¿Vale? Pero sí Va a estar muy interesante En términos de lore ¿Vale? Y espero que no la matemos Y nos saliemos con ella De cualquier modo Hablando de dónde Puede tomar lugar Recientemente nos mostraron Esta imagen de aquí Que representa Lo que seguramente Sea un trailer De acción real Bungie ha hecho Montones de acciones De acción O sea Trailers Perdón De acción real Desde el lanzamiento De Destiny ¿Vale? Tampoco muchos Muchos Pero todos son Realmente increíbles Y muy recomendados Que los veáis Si es que No lo habéis hecho ¿Vale? Y de este No me espero menos ¿Vale? Creo que va a ser Realmente increíble Ahora en la imagen Vemos al Guardian Con una armadura Ligeramente distinta A la del arte conceptual De las tres armaduras De la reina bruja Que nos mostraron Y por las que pasamos Enseguida ¿Vale? Sin embargo Mantiene la misma estética Y se ve bien Nice Ahora de fondo Vemos lo que podrían ser Muchos lugares ¿Vale? Podría ser la zona muerta europea Alguna zona de Nessus Antiguo Chicago Venus y más Ahora De cualquier modo Estamos muy seguros De que se trata De Antiguo Chicago ¿Vale? Es una destinación Que Bungie lleva desarrollando Al menos ideando Desde 2013 Incluso antes Recientemente llegó La luna Europa Que originalmente Estaba preparada Para el rey de los poseídos En Destiny 1 ¿Vale? Y luego por otra parte En un vídeo Que mostraron Lo que parecía ser Old Chicago En una pizarra De nuevas destinaciones En general Si por ahí Múltiples pruebas Y pistas Que apuntan A Antiguo Chicago ¿Vale? Sea uno La destinación Pero solamente Creo que es la más probable Y aquí Podéis ver una imagen Del arte conceptual Que crearon Para Antiguo Chicago Originalmente En 2013 ¿Vale? Y luego la comparación Con la vida real Que tenéis Chicago De la vida real Desde el mismo ángulo Y bueno Ya os habréis fijado En las diferencias Que son muy pocas O sea realmente O sea desde el ángulo En el que lo tomaron Es perfecto Al menos lo que vienen a ser Los edificios Como veis Es increíblemente preciso Desde esta otra Imagen Podéis ver Como la otra imagen Se overlapea Dios no me viene La palabra en español Básicamente está La imagen real Sobre la otra imagen Y como veis Es prácticamente igual Es realmente increíble Este arte conceptual Y este pequeño detalle Por otra parte Aquí podéis ver Todas las armaduras Para cazador Titán Y hechicero Que nos revelaron ¿Vale? Como veis La del cazador Ha cambiado ligeramente ¿Vale? Probablemente las otras Se vean también Bastante distintas Cuando sean lanzadas Sin embargo Se puede apreciar Esta especie De material impermeable En mi opinión Sea muy Bueno es otra prueba De hecho Otra ¿Vale? Porque hay otras Mucho más importantes Como la de antes Pero es otra prueba De que probablemente Vayamos a Antiguo Chicago ¿Vale? Los pantanos De Antiguo Chicago Hice un vídeo Por cierto Hablando sobre La historia De ese lugar ¿Vale? En el vídeo En el que he comprado Las imágenes También hablaba De la historia Y es súper recomendado Si queréis saber Más sobre ese lugar Porque en temporada De la caza De hecho Nos han hablado Un montón Sobre ese lugar Ahora En esta armadura También se han descubierto Montones De símbolos De De materiales Oh dios No me ven la palabra De elementos químicos ¿Vale? Hay montones De elementos químicos Este por cierto Es el de la sal El símbolo de la sal Al menos En fin Ah sí Sal en el titán Sí O sea súper ideal Entonces Lo que se puede sacar Así importante De los símbolos De elementos químicos En mi opinión Es que probablemente Estén asociados Al menos Hay bastante probabilidad De que estén asociados Al fuego de alma ¿Vale? La subclase La próxima subclase Hay una Por cierto Si no lo sabéis Lo que usa la colmena Ese fuego verde Se llama fuego de alma ¿Vale? Y es ciencia ¿Vale? No es magia Aunque haya magia de la colmena Eso técnicamente es ciencia ¿Vale? Se puede llegar a explicar En términos científicos Y es posible que esto Sea un guiño Hacia eso Que no se me escape Esta imagen ¿Vale? Esta es otra imagen De arte conceptual De viejo Chicago ¿Vale? En la que por cierto Vemos estos gigantes Caídos Si no me equivoco Estos meca caídos Al cual es un dato Realmente interesante Pero al margen De eso sí O sea esto Si no me equivoco Es arte conceptual De viejo Chicago Sin embargo Es muy distinto En lugar de ser pantanos Como veis Está nevado Y ahora esto No es precisamente De la reina bruja ¿Vale? Esto lo habremos De hecho antes ¿Vale? Esto es para el festival De las almas perdidas De este año Es decir El Halloween de este año Vale y bueno Esto es por recordároslo Rápidamente Creo que merecía la pena ¿Vale? Son las armaduras Que fueron elegidas Ganadoras al final Así que estos son Actos conceptuales Pero para este Halloween Tendremos armaduras Similares a estas Probablemente incluso Más guapas ¿Vale? En la que sí Somos pinches dinosaurios Básicamente Así que creo que genial O sea me parecía importante Recordarlos eso también Ahora importante Luke Smith Director de Resident Evil Bueno ya no tiene El mismo mismo puesto Pero bueno En su momento Cuando hablaban sobre Beyond Light Durante uno de los Más importantes Reveals Donde también revelaron La reina bruja Eclipse y demás Nos mencionó Que este pez Que veis aquí Este pez volador Para empezar No es un espectro ¿Vale? No está alineado Con la luz No fue forjado Por la luz Sin embargo Cuando le preguntaron Si algún día Obtendríamos uno de estos Nos respondió Diciendo que Este año no Es decir Que en 2021 no Pero puede que en 2022 Sí O sea es una posibilidad Que al menos Estos seres Tengan su presentación O incluso Que podamos tener Uno de estos Quizás para sustituir Al espectro O alguna otra capacidad Distinta De cara a la reina bruja O sea es una posibilidad 100% Ya veremos si sí o si no Quizás para más adelante Pero es una posibilidad Ahora Lo que nos dijo Bungie Sobre la expansión En plan Sus palabras Que fueron realmente importantes Tal y como lo dijeron Nos dijeron Escuchad La reina bruja La reina bruja Implica una importante evolución En la historia De Destiny 2 Más allá de la luz Sentó las bases Y nos permitió Conectar el mundo De Destiny 2 Con el de Destiny 1 Pero la reina bruja Pisará el acelerador En lo que se refiere A la integración De continuo narrativo Que abarque Eclipse Y todo lo que llegará después Se trata de algo Completamente diferente De todo lo que hemos probado antes Con personajes Líneas narrativas Buenos y malos Que se mantendrán A lo largo de varias Temporadas y expansiones Y lo que es más importante El desenlace De estos títulos De Destiny También supondrá El punto final De la saga Luz y oscuridad Una dicotomía Que comenzó Con muchos años Hace muchos años Perdón Con el lanzamiento De Destiny 1 Ahora por cierto Desde entonces Han confirmado Que habrá Un capítulo final Después de Eclipse Para terminar esa saga Así que después de Eclipse Otro DLC Y ahí sí Termina la saga Y probablemente comience otra De todos modos dicen Conforme hemos ido desarrollando La reina bruja Nos hemos ido dando cuenta De que esta expansión Tenía que marcar El primero de muchos momentos Determinantes En la historia de Destiny Hay muchos elementos Que nos llevarán Hasta la reina bruja O que dependen directamente De lo que ocurrirá En esa expansión Por lo que queremos Tomarnos el tiempo suficiente Para crearla Como es debido Empezando por un extraordinario Primer capítulo Para la reina bruja Luego por otra parte Dijeron Ahora que nos hemos comprometido A hacer de Destiny Un mundo en constante evolución Tenemos que asegurarnos De contar con suficiente tiempo Para actualizar los sistemas En los que se basa Destiny 2 Con el objetivo De construir sobre ellos Todo lo que tenemos en mente En cualquier caso Nuestra visión de futuro Para Destiny 2 Sigue siendo la misma Un MMO de acción definitivo Con una comunidad global Y unificada Que te permite jugar Con tus amigos Estés donde estés En 2021 Eso conlleva Mejorar nuestra estrategia De renovar las armas Y las armaduras de Destiny Pulir nuestro concepto De PvP Implementar la transmutación Y añadir la función Crossplay Crossplay por cierto Será implementada En temporada 15 Así que es de esperar Que para la reina bruja Ya haya crossplay Luego por otra parte Nos dijeron No solo volveréis A ver a Ikora En temporada 14 Sino que su papel Será fundamental En la reina bruja ¿Vale? O sea muy importante Tener a Ikora en mente Hayas De hecho os he hecho vídeos De Lore Sobre ella recientemente Y si Se está empezando a volver Un personaje muy importante Ahora Dicen Creemos que este cambio facilitará Y esto estaban hablando De otros cambios ¿Vale? Pero atentos Dijeron Incluso más La experiencia de Destiny Cada temporada Y nos permitirá Al mismo tiempo Contar con una búsqueda De poder más desafiante Al estilo RPG Cuando salga la reina bruja Luego en temporada 15 Añadirán las primeras armas Energéticas y pesadas De Stasis Hablando de legendarias Y probablemente Hayan enemigos Con escudos de Stasis Y más cambios En ese aspecto ¿Vale? Y eso es de temporada 15 Pero mirando de cara al futuro Eso hace que el sandbox Mecánicas y jugabilidad En general De la reina bruja Vaya a ser más variado De lo que es ahora ¿Vale? Probablemente más De lo que esperabais Ahora En cuanto a contenido Por lo general ¿Vale? Sabemos que contará Con su propia incursión Confirmado por Bungie ¿Vale? También se esperan Nuevas misiones De historia y aventuras Nuevo O nuevos asaltos Luego En Destinipedia Marca una nueva mazmorra Y creo que no lo han confirmado Pero Confirmen o no Creo que es de esperar Al menos una mazmorra Por año También una nueva Destinación asegurada Y otra que regrese ¿Vale? Posiblemente que Antiguo Chicago Sea la nueva ¿Vale? Y quizás Acorazado O Venus Regresen como destinaciones De regreso Podrían ser otras También se esperan Mapas de Grisol ¿Vale? Grandes cambios Al PDP y sandbox En general ¿Vale? He hablado de eso Más precisamente De eso en el vídeo anterior ¿Vale? Pero básicamente Harán que las armas Sean más importantes Que las habilidades En el PDP sobre todo Y las habilidades Tardarán más en regenerarse Y habrán muchas Otras cosas Que se sentirán Realmente distintas En mi opinión También tratarán Las subclases de la luz Me traerán las nuevas Subclases de la oscuridad Ahora pasamos a eso ¿Vale? Y sí O sea desde 2017 Creo que no han cambiado Tanto el sandbox En ese aspecto También como os digo Se espera una nueva subclase De la oscuridad ¿Vale? El fuego de alma De la colmena Es lo más esperado En términos del lore Historia ¿Vale? Os he hablado de ello En otros vídeos Pero sí Debería haber una nueva subclase Seguro También lógicamente Habrá nuevas armas Armaduras y recompensas Que conseguir Nuevos exóticos Nuevas temporadas de contenido Con sus pases de temporada Y demás Probablemente cambien un poco El estilo ¿Vale? Cada año parecen estar Mejorando las temporadas En general En distintos aspectos Y probablemente Serán relativamente distintas También Posiblemente haya nuevos Tipos de actividades Como lo fueron Simulación e EXO Cacerías de De imperiales ¿Vale? Y demás Así que probablemente Hay que esperar algo de eso Y también puede que regrese Otra serie de contenido De las destinaciones Que regresen ¿Vale? Posiblemente otra incursión De Destiny 1 Como el fin de Crota La caída del rey Fur de las máquinas Por mencionarlas todas Y bueno La gran filtración En la que no se han equivocado En nada Por cierto Mencionaron algunos detalles Sobre la expansión Sobre la reina bruja Pero más de cara al lore Y la historia ¿Vale? No hace falta mencionarlo En este vídeo Ya que está más enfocado En lo que sabemos ¿Vale? Pero si queréis Podéis buscar ese vídeo De la filtración Que os mencioné Hace una o dos semanas Si queréis verlo Y bueno Como no Os mantendré informados Sobre todas las novedades Respecto a la reina bruja Y Destiny 2 Pero por ahora Eso sería lo más importante Que sabemos Sobre la reina bruja Actualmente ¿Vale? Como os digo Os mantendré informados Dicho eso Decidme que os parece Todo esto abajo En los comentarios Decidme si estáis hypeados Por la próxima expansión Personalmente Creo que va a ser La mejor que hemos tenido nunca Debería serlo eso Segurísimo Así que En fin Esperemos a lo mejor Bendiciones De la vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete!